Ranking de reputación de marca de grupos femeninos de este mes de octubre. Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más. El Instituto Coreano de Investigación Empresarial ha revelado las clasificaciones de reputación de marca de grupos femeninos de este mes de octubre de este año del 2023. De esta manera creemos que el grupo de chicas de New Gems encabezó la lista por cuarto mes consecutivo con un índice de reputación de marca de 5,661.944 en este mes de octubre. Ivy subió al segundo lugar con un índice de reputación de marca de 4,207.863. Mientras tanto Blackpink ocupó el tercer lugar con un índice de reputación de marca de 3,674.425. Las chicas de Twice se colocaron en el cuarto lugar con un índice de reputación de marca de 2,832.432 y Le Serafim completó los cinco primeros lugares con un índice de reputación de marca de 2,687.158. Como podemos observar creo que tenemos definitivamente a los mejores grupos femeninos del K-Pop que se encuentran en el top en estos momentos y a la vez se encuentran liderando el K-Pop tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si el video te gustó me encantaría que le des un like y si no te has suscrito a mi canal me encantaría que lo hicieras sería más que genial. Les he hablado K-Pop Master y hasta la próxima.